Hola, me llamo Chuck Norris, el hombre de las naranjas. He maltratado naranjas hasta allá jugo. He hecho personas dijeron de beber el jugo de manzanas por 30 años. He tenido SunKist y Simply Orange y Minute Maid dejar de hacer jugo de naranjas porque mi jugo de naranjas estuve el mejor. Éxito! Mi jugo de naranjas he ganado un Grammy y un Oscar porque mi jugo de naranjas es la mejor. Éxito! He tenido que maltratar a mi esposa porque ella estuve bebiendo SunKist. Éxito! Yo haré el jugo de naranjas mejor en el mundo por tú. ¡Es Chuck Norris! Yo no dejaré querer otros jugos de naranjas nunca. ¡Es Chuck Norris! Yo tendré tus taste buds bailando. Yo dejaré querer acasarse mi jugo de naranjas. Yo te daré un mono cuando tú compras mi jugo de naranjas. ¿No te creo? Pregunte a los actores famosos. Este jugo de naranjas ha hecho mi vida el mejor. Cuando yo lo compré yo dije de estar un perdedor. Y yo he casé Kim Kardashian. Gracias Chuck Norris por haciendo tu jugo de naranjas. Gracias a el hombre de naranjas. Yo soy el CEO y owner de Walmart McDonalds y Mike Darling. Y tengo 14 casas y 13 esposas a hacerme un sándwich. No, 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 no. ¡En su boca! Pero si no bebes mi jugo de naranjas, te estarás como este perdedor. Me gusta Sunkis de ahora. Yo soy un maestro de español 3. Por McKinney Boy High School. Yo soy un libre también. Mi vida es poco. Estás un perdedor? Llame 1-800-Me gusta Chuck Norris. Comprar mi jugo de naranjas. Hazlo! Hoy yo vendré por tu yo te metaré. Con mis peras. Con mis peras. Con mis peras. Ha ha ha. Yeah. I'm still going. Jump. No, don't jump. Cause you know if you jumped and you broke your legs, I'd take your keys and leave. Wait, stand right there. To the right a little bit. To the right more. Now face me. It's Jesus. It's Jesus. Now pose. It's Jesus posing. ¡Suscríbete al canal!